Saludos para todos desde México Saludos para todos desde México ¡Aaah! ¡Méxica! ¡Bato Loco! ¡Santiego! ¡Aaah! ¡Santiego! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Santiago! ¡Buenas noches, Santiago! ¡Gringo! ¡Honolulu, Hawaii! ¡The gringo en Honolulu, Hawaii! ¡Sed Aloha! ¡Buenas noches, Santiago! ¡Buenas noches, Santiago! ¡Buenas goras! ¡Buenas goras! ¡Buenas noches, Santiago! ¡Buenas goras! ¡Buenas goras! Gracias.